Bueno entonces, vamos a manejar el concepto, porque soy mesiánico, porque estoy injertado en el mejor, en la mejor rama y la palabra, la palabra en hebreo, bástago quiere decir necer entonces nosotros somos neceritas, de ahí viene la mala interpretación nazareno nosotros no somos nazareno, nosotros somos neceritas ¿por qué neceritas? porque fuimos injertados en un bástago que tiene los mejores frutos y nosotros como olivo silvestre estamos siendo sustentados y retroalimentados por ese tronco ¿cuántos le alaban? bueno, parece que todos están entendiendo parece que todos están entendiendo entonces nosotros a través de Yeshua que somos ahora y somos judíos porque estamos injertados en un mesías judío vamos a ver con lo que dice Romano, capítulo 2, verso 26, 28 pero usted que le dijeron usted es gentil usted es romano usted ni sueña que es Israel ni que es judío porque usted no nació en Israel, su familia no es judía usted es un indio, usted es un amerindio come yuca, come arroz, come papa aló, usted es muy feo para ser judío usted es un boyaco, come yuca y come papa nos han dicho ustedes olvídense que son Israel y que son judíos entonces la gente piensa que el estereotipo para ser judío es dejarse crecer la barba ponerse un sombrero negro dejarse los peyó vestir de negro y guardar los 613 mandamientos ir a Jerusalén para que lo circuncide un rabino amén y hacer aliyah y hacer la conversión con los judíos ortodoxos para decir que yo soy judío usted no necesita eso porque ya el padre le tumbó la pared para que usted a través de Yeshua pertenezca a ese pueblo y haga la conversión por eso dice Pablo que el que fue llamado incircunciso quédese ahí porque ahora si usted tiene la circuncisión pues quédese ahí amén porque la circuncisión ya no vale para entrar a formar parte del reino ahora si se la quiere hacer para sellar algo si usted quiere tener esa sentir esa ese deseo sentirse gratificante con esa acción en la carne pues usted la puede hacer pero la circuncisión nada es o sea no le va a dar estatus ni tampoco la incircuncisión usted no puede vanagloriarse de las dos usted no puede vanagloriarse de las dos usted no puede humillar al judío y decirle uy yo soy circunciso y yo no necesito la circuncisión no usted no puede volver a ser judío porque está pecando y al judío tampoco puede decirle a usted tengo la circuncisión y si no se circuncida o sea ni lo uno ni lo otro ni lo uno ni lo otro ni lo uno ni lo otro porque ya a través de Yeshua nos hicieron el damberí hubo un derramamiento de sangre amén hubo un pacto el señor nos abrió la puerta y ahora nosotros pertenecemos a esa nación grande a ese pueblo grande que el señor le habló a Abraham somos hijos de Abraham somos Israel somos casa de David somos judíos y somos israelitas pero la teología cristiana aquí es donde hay discrepancia la teología cristiana tiene mucha discrepancia y nos ha dicho ustedes son gentiles ustedes no tienen ustedes no tienen nada de judío ustedes no tenemos nada que ver con los hebreos no tenemos nada que ver con ese pueblo porque ese pueblo el señor ya lo aborreció y lo desechó entonces vamos a mirar lo que dice Romano capítulo 2 verso 28 pues no es judío el que lo es exteriormente ¿qué te está diciendo Pablo en el capítulo 2 verso 11 que para yo poder ser judío y pertenecer al pueblo tenía que hacerme la circuncisión y ese era el problema de los gálatas el problema de los gálatas no era tanto la circuncisión en sí porque a la hora del tejo un mandamiento del eterno el problema de los gálatas era que estaban obligando y condenando con la circuncisión estaban imponiendo a la fuerza la circuncisión y estaban haciendo sentir a la gente que si no se circuncidaban no podían ser salvos entonces la teología de los gálatas estaba fuera de orden la circuncisión nunca fue para salvarse la circuncisión fue para sellar amén un pacto y era como señal de que tú pertenecías a un pueblo pero ahora a través de la sangre del cordero estoy hablando con los hombres nosotros estamos inhibidos de ir a hacer un ritual de sangre porque el eterno nos da la entrada gratuita para poder pertenecer a ese pueblo sin necesidad de un damberín o sin necesidad de un brimilá o sin necesidad de un rito de sangre entonces hermano tranquilo quédese como vino que yo no le voy a dar machete entonces que es ser mesiánico porque es que algunos están pensando que esta es una secta falsa no el mesianismo es la esperanza que tiene la iglesia en este tiempo el catolicismo fue la primaria el protestantismo fue la secundaria el mesianismo es la universidad porque a lo mejor tú habías estudiado esto pero no tenías tanta luz como la que tienes hoy te han dicho tú eres cristiano tú eres católico tú eres una cosa tú eres otra tú eres de asambleas de Dios tú eres bautista tú eres presbiteriano tú eres lo pero nunca te han dicho que tú ya no eres gentil porque en el momento en que Yeshua te perdonó tu estatus cambió estando lejos ya está cerca y no me miren a mí miren lo que está diciendo Pablo ustedes que estaban lejos ahora que eran extranjeros extranjeros quiere decir goín gentil ahora ya no son más extranjeros ahora ustedes son Israel entonces que fue lo que le dijo el Señor a su pueblo Israel es mi hijo y es mi primogénito Israel es mi hijo Israel es mi primogénito usted ahora es Israel usted es hijo del eterno por lo que hizo Yeshua lo injertó lo adoptó eso fue lo mismo que hizo el viejo Jacobo cuando fue a Egipto y encontró los dos muchachitos que no eran judíos no eran judíos porque para ser judíos según los mandamientos rabénicos tiene que ser hijo de matriz judía es que también los judíos también nos han enseñado mentiras porque los judíos no han dicho para ser judío tiene que ser una persona no importando el papá pero si tiene que ser matriz judía escúcheme hermano escúcheme hermano escúcheme bien porque vamos a tratar temas criterios externos para poderlos con la aguja de la Torah llevarlos a la puntada perfecta profética entonces hay que prestar mucho no escúcheme eso no es decir la mina a mí gritando hay que hay que escuchar bien en el judaísmo se enseña en el judío allá el judío el judío no estoy hablando del judío mesiano porque ustedes hay que darles el maíz pilado judío solamente es aquel que viene de matriz de madre judía de matriz de mamá judía tú puedes tener papá que haya sido colombiano pagano lo que sea pero si tu mamá fue judía eres judío bueno eso es lo que se lo que actualmente en el judaísmo se se cree pero resulta que en los tiempos bíblicos cuando Jacob llega a Egipto las cosas están al revés papá judío y mamá porque era una egipcia era hasta morenita hasta una tsunamita una morena allá de Egipto y cuantos hijos le dio a José dos uno se llamó Efraín y el otro se llamó como Manaché y que pasó cuando el viejo vio a los dos niños los abrazó y dijo Efraín y Manaché son míos y ahora mi nombre será perpetuizado en ello quiere decir que ahora también se llamarán Israel los adoptó los adoptó por eso cuando Yeshúa muere así en forma de X nos está abrazando el padre está abrazando a judíos y a gentiles como un solo pueblo entonces ya no vamos ya en la eternidad no nos vamos a llamar judío nos vamos a llamar Israel no se va a llamar cristiano ni católico ni apostólico olvídate de eso hombre olvídate de eso moncho que eso no existe en la biblia nos vamos a llamar como Israel y cual va a ser la capital Nueva York la nueva Jerusalén y la ciudad va a tener doce puertas porque ese es el modelo bíblico conforme a las doce tribus de Israel cuántos le alaban bueno estábamos metiendo la aguja por el estábamos haciendo la puntada como es exactamente entonces nosotros estábamos lejos no 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 pertenecía entre comillas no pertenecíamos a ese pueblo el padre nos tenía desde antes la fundación del mundo predestinado estamos regados en en todas las naciones entonces ahora el Espíritu Santo nos llama y para podernos injertar para podernos meter al reino tiene que hacerlo no a través de Buda porque no califica no a través de Confucio porque tampoco califica no a través del Papa porque tampoco califica tiene que ser un vástago que salga del tronco amén y ese vástago que sale del tronco dice ahí es nada menos el que está en Mateo capítulo 1 verso 1 que dice Jesucristo para que me entiendan mejor allá hijo de David hijo de Abraham hijo de David en pocas palabras la bendición está fluyendo el eterno nunca ha roto su pacto y su promesa eso fue lo que le dijo Abraham de ti saldrá el Mesías que será de bendición para todas las naciones y también le dijo a David de ti saldrá un rey que su reino no tendrá fin aló entonces en que estás injertado tú en Chucho en Huicho en Huicho en Juancho en quien estás injertado en Yasúa por eso te digo si no te injertas en el Mesías judío te fregaste moncho no vas a poder ser salvo ni vas a poder ser bendecido porque ahí están las siete las siete aceitunas que traen el aceite por eso se llama Yahshua Ha Machia 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 Chemes aceite 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 amén está claro entonces como se llama este tema porque soy mesiánico para la oreja que si tú vienes a esta clase la oreja grande se te va a reducir a tu estado normal cuantos aplauden su nombre aplausos gracias